¿Qué tal? Vamos a mostrar este nuevo equipo, que es un Smart Hub directamente de M2M. ¿Para qué nos va a servir? Este nos va a servir directamente para poder ver cámaras e IP, como aquí tenemos estas compatibles de Geek Vision. Y vamos a ver aquí en la aplicación cómo se ve la parte de cámaras. Ya directamente desde la aplicación de R-Control vamos a poder visualizar cámaras para videoverificación, enlazar algún sensor, etc. ¿Cómo nos va a funcionar? Funciona a través de un puerto Ethernet, que tenemos que conectar a la misma red de las cámaras. Y la alimentación es a través de micro USB, el cual se va a conectar al comunicador, el cual también tiene ya la conexión micro USB, como lo podemos ver de esta manera. Todo desde la misma aplicación de R-Control, si tener que estar cambiando entre aplicaciones, uno para cámaras, uno para seguridad, todo lo vamos a poder utilizar desde R-Control.